La vida va y viene Que no se detiene Que se yo Permíteme aunque sea Dime que algo quiere Entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol No existe el tiempo Ni en dolor Llévame Si quieres perder A ningún destino Sin ningún porqué José Ya lo sé Que corazón que no ve Es corazón que no siente Corazón que te mete Pero sabes que lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor Con querer en ti Que fue de la luz Y de lo bello que es vivir Para que me curaste con esta averión Si me dejas de nuevo El corazón partido Que me va a entregar Su emociones Que me va a pedir Que nunca le abandone Que me taparas Que me taparas Y se hace frío Que me darás de primavera Este enero Y bajaras la luna Para que juguemos Que me sentís Que va de mi cariño mío Que me va a curar El corazón partido Que me va a entregar sus emociones Que me va a pedir que nunca la abandone Que me tapara esa noche si hace frío Que me va a curar el corazón partido Que me dará de primavera desde enero Y bajará la luna para que juguemos Que me siento un debate, cariño mío Que me va a curar el corazón partido Las manos arriba Que me va a entregar sus emociones Que me va a pedir que nunca la abandone Que me tapara esa noche si hace frío Que me va a curar el corazón partido Que me dará de primavera desde enero Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas, cariño mío Que me va a curar el corazón partido